...solidaria, donde aquellas personas mayores de edad o con bajos recursos han empezado a hacer limpiezas de terrenos baldíos, cortan los céspeds en viviendas que lo requieren. No te olvides que también estamos hablando de la prevención y la promoción articulado con el área de producción y el área de salud, como la idea de prevenir el dengue, sabiendo que teniendo terrenos limpios, teniendo el pasto cortado, limpiando estos terrenos, también facilita a la política implementada por dicha secretaría. También ha colaborado con instituciones como Escuelas, que han pintado, han hecho refacciones en el área de la Secretaría de Salud y Acción Social, en algunas oficinas que se han reciclado, y también, por supuesto, mantener la oficina nuestra que va a ser en lo que es la Capilla San José. En esta oportunidad, viendo el trabajo que vienen realizando, vamos a incorporar del programa Envión un tutor que va a ser la parte de maestranza, por llamarlo así, en el centro de día. Nos parece que es un lugar donde necesita permanentemente alguna refacción diaria, que bueno, con tanto la demanda que tiene Obras Públicas, queremos aportar y acompañar a esta institución. Esto queremos comentarle a la comunidad, que aquellos que requieran algún servicio institucional, ya sea alguna escuela, alguna cooperadora, algún barrio como son los CAPS o la sociedad de fomento, que ya lo han requerido, bueno, solicitándolo por nota, nosotros vamos y cumplimos la necesidad que tengan dichas instituciones. Con respecto a Santo Domingo, hemos visto una comunidad donde siempre ha tenido las necesidades básicas insatisfechas, hoy por hoy, con un trabajo importante en territorio del delegado municipal. Cada vez que nosotros de la Secretaría de Salud y Acción Social tenemos un proyecto, una propuesta, el primero en llamar si hay algún cupo o alguna herramienta por poder implementar en dicha delegación en Santo Domingo, es el delegado. Bueno, nosotros contentos porque es un delegado que permanentemente está acompañando nuestras inquietudes, fue quien solicitó beca. Hoy podemos contar con dos tutoras y 20 becas donde están armando trabajos comunitarios, han pintado, por ejemplo, la parte de la delegación, la salita, el espacio verde que tienen, que lo trabajan con obras públicas, en el sentido que permanentemente lo que hace el envión es articular con las áreas municipales, ya sea de cultura, deporte. El área deportiva llegó a la localidad de las armas y Santo Domingo. Fíjate que en Santo Domingo hoy tienen diferentes talleres donde están participando también los participantes del programa Envión. Dicha solicitud, fíjate que han armado, están articulando, mejor dicho, con la escuela de la localidad de Santo Domingo, donde tiene un desafío muy importante de armar una biblioteca cultural abierta a toda la comunidad, pero van a estar participando las tutoras y los participantes desde el municipio con la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo y también el área de Deportes y la Secretaría de Salud y Acción Social. En el año 2013 se dieron unos kits muy importantes donde fueron insumos deportivos, insumos de una ludoteca. Esa ludoteca la teníamos en la delegación y hoy se comparte con la escuela de Santo Domingo. Entonces, bueno, la idea es permanentemente estar integrados con todos los entes públicos y privados y agotar estas herramientas o recursos para la comunidad.